Vamos a entrar en la fase de protocolos de experimentación, ¿ya? Estas herramientas se utilizan a través de procesos que son iterativos y de constante experimentación y reformulación. No me sirve de absolutamente nada si yo tengo un Lean Canvas o un Business Model Canvas que lo rellené, no sé, en marzo de este año y no lo volví a revisar hasta un año después. Mejor no lo hagan, no pierdan tiempo porque no les va a servir de absolutamente nada. Y además es importante recalcar que toda la información que yo estoy reflejando en estas herramientas son hipótesis, ¿ya? Solo una vez que yo salgo a hacer experimentación con todas estas hipótesis ya podemos decir, ya, sí, tomamos una dirección o una decisión en ese sentido. Bueno, acá les trajimos también que es muy importante y como muchos de ustedes ya lo mencionaron, lo primero a validar es la propuesta de valor, ¿ya? O en el caso de Lean Canvas, lo primero a validar es el problema que yo voy a resolver. Y un buen experimento va a ser cualquier instancia de prueba que primero, no sabemos cuál es el resultado a priori, y ahí esto suena muy obvio, pero tendemos también, como decía adelante ahí, caro, sí, enamorarnos tanto de nuestra solución y no del problema, que a veces también definimos ciertos experimentos que sabemos ya cuál va a ser el resultado, ¿ya? Ojo con engañarse con eso. Y el segundo punto, el resultado, nos invita a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿ya? Me gustaba mucho una frase que decía, si es que tu primera versión le gusta mucho a las personas, seguramente no es una muy buena versión, ¿ya? Porque a lo mejor te están diciendo que le gustan así como cuando uno le pregunta a los amigos, a la familia y nunca te van a decir algo malo, ya. No, vayan a los leones a poner a prueba estas hipótesis. Es el famoso Friends and Family, o versión de la abuelita. Obvio que la abuelita, obvio que tu pareja, ya es que le encanta, es lo más probable, si hay que desafiarlo más. Esa está buena, porque son las tres Fs, la Family, Friends and Fools, ya que también los tontos ahí te pueden decir que les gusta y no, a lo mejor no están siendo sinceros. Así que ojo con car con las tres Fs. Bueno, y para ya empezar a hablar de experimentos, aquí les trajimos una herramienta que a mí me gusta mucho, porque yo la utilicé ahí en una vida pasada, y me sirvió bastante, que es el Diabeling Board, ¿ya? Es del libro de Lean Enterprise, ojo porque hay un libro que se llama Lean Enterprise, que es como muy conocido, el de portada blanca con letras moradas, para que no se vayan a confundir, este es otro libro, que es de portada negra con letras amarillas, ¿ya? Y el autor de este libro es de Trevor Owens. Bueno, y el Diabeling Board lo utilizamos para poder transformar una idea en un experimento, ya utilizando el método científico. O sea, hipótesis, salgo a testear, aprendo, cambio, adquiero ese aprendizaje, vuelvo a tomar una hipótesis, y así n veces hasta que ya diga, bueno, concluyo que este es el resultado de mi experimento. ¿Ya? La idea es validar si la idea resuelve un problema real, y lo más importante, si existen clientes que están dispuestos a pagar por ella, ¿ya? Muchas veces hay ideas que pueden solucionar muchos problemas, pero capaz que nadie está dispuesto a pagar, ya, y ahí tenemos otro problema. Y este tablero se divide también en dos secciones, ¿ya? La parte de la izquierda es toda la sección de brainstorming, y la parte de la derecha es toda la parte ya de la sección de ejecución. O sea, al lado izquierdo anoto todas mis ideas, y en el lado derecho ya empiezo a definir cuáles van a ser esos experimentos. Y ahora lo vamos a ver en más detalle. El Diabeling Board, acá, trae cuatro filas, ¿ya? La primera tiene que ver con quién es tu cliente, ya, o usuario. Acá también te trae un tiempo recomendado para hacer el brainstorming, que te tomes cinco minutos para anotar todos los clientes que se te ocurran. Si te estás pasando ese tiempo, seguramente es porque ya lo estás forzando, ya, entonces tienes que escribir lo primero que venga a tu cabeza. Luego, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver con esos clientes? ¿Ya? Y también hago el brainstorming, cinco minutos. Luego, definir las soluciones que yo creo que pueden satisfacer esa necesidad o resolver esa problemática, ¿ya? Y acá también nos dice, escribe soluciones solo una vez que ya hayas testiado que el problema es algo que vale la pena resolver, ¿ya? Ya vamos a entrar en eso con el lado derecho. Y por último, acá en la última, yo tengo que anotar todas las suposiciones que deben ser verdaderas para que mi hipótesis sea verdadera, ¿ya? Y esto es bien complicado, porque acá yo anoto todas las suposiciones que yo tengo que deberían ocurrir para que mi hipótesis salga exitosa, ¿ya? Y lo que hago luego de tener ya el brainstorming en estas cuatro filas, es empezar a posicionar en cada columna cuáles son los experimentos que yo voy a realizar. Y acá viene este marcado con X, o marcado con gris, porque, como nos decía acá, tú solo puedes definir una solución una vez que ya hayas testeado que tu problema vale realmente la pena resolver. Por lo tanto, mi primer experimento va a ser testear cuál es mi cliente, cuál es el problema que yo creo que tiene ese cliente, no entro aún en la solución en el primer experimento, y voy a poner acá la suposición más riesgosa que yo veo, de por qué no se podría cumplir a lo mejor o validar este experimento. Y acá voy a definir un método o criterio, por ejemplo, si ocho de diez clientes me dicen que sí tienen este problema, entonces este experimento está validado, ¿ya? Esto ustedes lo definen, ustedes definen cuál es la cantidad, o no sé, si el 20% de las personas que he entrevisto me dan esta respuesta, entonces doy por validado este experimento. Luego acá nos invita a salir del edificio para ir a hacer este testeo, vuelvo a mi casa, bueno, ahora ustedes no pueden ir en pandemia, pero remotamente, se conectan con personas para testear, vuelven a su yavelinboard, escriben cuáles fueron los resultados, por ejemplo, cinco de diez me dijeron que tenían este problema, o que creen que a lo mejor vale la pena resolverla, y acá abajito anoto todos los aprendizajes de ese primer experimento, ¿ya? Y luego tomo en consideración estos aprendizajes para poder definir mi segundo experimento. Y en mi segundo experimento, solo si validé que sí es una problemática real, entonces tengo permiso acá para ubicar una solución. Si es que todavía eso no está validado, entonces eso sigue en gris, hasta que lo valide y pase a mi tercer experimento. Acá nos pusieron cinco en el tablero, pero obviamente pueden ser en experimentos, hasta que ustedes ya vean que esto está realmente validado. Bueno, y acá abajito también, Trevor Owens dejó algunas como ayudas, por si es que a lo mejor estás un poco perdido de cómo definir a lo mejor el cliente y la hipótesis de la problemática, de definir también cuáles son tus oposiciones más riesgosas, también acá nos dejaron como unos tips de cómo ir haciendo este ejercicio acá arriba. Eso es el yavelinboard, y tiene un libro también que se los vamos a mandar con la bibliografía de esta sesión de aprendizaje. Y también, acá les quería mostrar, para que vean, un poquito desde la experiencia, yo apliqué este yavelinboard para poder validar una plataforma de gestión de sugerencias y reclamos, ya para un banco. Acá también lo que hicimos con el equipo, el brainstorming, lo hicimos de manera grupal, entonces hicimos el brainstorming, después fuimos clasterizando las cosas que se repetían, y luego fuimos priorizando cuáles eran los clientes o los segmentos que creíamos más críticos de despejar la duda en los primeros experimentos. Los problemas que nosotros veíamos en esos clientes con respecto a la gestión de sugerencias y reclamos, las soluciones que nosotros creíamos que podíamos entregarle a estos clientes, y todas las suposiciones más riesgosas que veíamos para poder validar nuestro experimento. En este tiempo lo que hicimos para el primer experimento fue decir si es que 8 de 10 clientes, ya no me acuerdo muy bien, pero si 8 de 10 clientes creo que era, nos validaban que esto sí era un problema real, y veíamos que también existían estas suposiciones riesgosas, entonces dábamos por validado el experimento. Bueno, este no lo validamos, así que ahí seguimos iterando n veces con el equipo, hasta que ya pudimos dar por validado, y ver si es que realmente la solución satisfacía esa problemática. Me gustaría agregar algo, si se dan cuenta acá nosotros ya estamos en la etapa de hablar de soluciones, este tablero en particular, igual que el Lean Canvas, no me da una guía de cómo yo crear esa solución, ya asumen que yo ya tengo una solución que quiero ir a testear en mercado, ya también para poder hacer esa diferenciación, a lo mejor entre esto y cuando hablamos de un proceso de descubrimiento, ya en un proceso de descubrimiento yo parto de una fase donde todo es una nebulosa, que no tengo muy claro ni las necesidades, ni las problemáticas, acá asumen que uno ya tiene un poco más clara esa parte, a lo mejor yo puedo pasar por una etapa de descubrimiento de producto, y luego ir a hacer el testeo de esos prototipos, basándome en un ya del Inboard, ya también como para ubicarnos un poco en la línea de tiempo de dónde se encontrarían aplicadas estas herramientas.